En mis 22 años en la industria del desarrollo humano y el emprendedurismo, he tenido la oportunidad de trabajar y compartir tarima con los mejores conferencistas latinoamericanos. Eso me ha permitido conocer en cada uno de ellos sus dos personalidades, lo que transmiten cuando están al frente de una audiencia y lo que son cuando están fuera de estos grandes eventos. El conferencista que tenemos el privilegio de presentar hoy en su programa a otro nivel, algo de lo que más le admiro es que tiene la misma personalidad, es exactamente lo mismo que usted ve en sus redes sociales o en estos eventos como cuando está fuera de ellos. Yo quiero que ustedes me ayuden a recibir al gran escritor y conferencista internacional, el señor Rafael Ayala. ¡Qué gusto, Rafael, de tenerlo por acá! Gracias, Luis. Un gusto el mío. De verdad que era algo que estaba pensando y que soñaba desde hace mucho tiempo, el volver a estar juntos. Igualmente, es un gusto estar de nuevo contigo y con tu audiencia. ¿Sabe, Rafael, que hace unos días, revisando las fotos del recuerdo, me encontré una foto de un flyer que hicimos un evento acá en New Jersey hace, en el año 2007. Estábamos jovencitos, yo estaba delgado, tenía pelo. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo y cómo se va el pelo, no? Pues sí. Pero bueno, la verdad es que muy agradecido que haya aceptado la invitación y qué gusto, qué privilegio. No, hombre, es un gusto estar de nuevo contigo. Rafael, sabe que yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, de que usted, para mí, es uno de los conferencistas latinoamericanos que tiene más calidad humana. Eso es algo que lo digo acá en nuestro programa y lo puedo decir en cualquier programa. Y es algo que le admiro mucho y quiero que la gente lo conozca. Porque muchas veces las personas, pues uno conoce a una persona y es un amor, pero cuando tiene que enfrentar diferentes situaciones, se comporta completamente diferente. Y usted es una persona que se adapta al evento, al público, tiene esa actitud de decir, yo estoy aquí para servir, yo estoy aquí para servir. Y eso me encanta muchísimo de usted. Gracias, Luis, muchas gracias. Y Rafael, ¿cómo está la familia? ¿Qué tal? Bien, 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 todos con salud, que es una maravilla en estos tiempos, contentos. Dos hijas, ¿verdad? Dos hijas, una de ellas casada, la otra aún no, pero todos bien. Vive en... Cholula, Puebla, en México. Cholula, Puebla. Y Rafael, para ir entrando en materia, ¿qué es lo más importante para usted en la vida? Para mí lo más importante es vivir en paz, con paz, no tener situaciones que me persigan, no poder disfrutar con mi familia, con mis seres queridos, con los amigos. Realmente creo yo que lo importante en la vida es vivir en paz y dejar algo en los demás que les haya servido el tener contacto contigo para crecer, para estar mejor, para resolver situaciones. Creo que la vida se trata de tener paz y de servir. Así es. Rafael, hablábamos ayer cuando veníamos del aeropuerto que tiene más de 25 años en la industria del desarrollo humano. Sí, sí, definitivamente por ahí del principio de los noventas, del noventa y tres, noventa y cuatro, por ahí empecé y en el noventa y seis tiempo completo. Y en estos veintitantos años considero que ha tenido un montón de experiencias y no solamente como conferencista, sino en su vida. ¿Qué experiencia en sus tantos años de vida que le hayan marcado? Que diga usted, esto es algo que realmente hizo un antes y un después en mi vida. Fíjate que hay un parteaguas clarísimo en mi vida, hay un parteaguas total y muchos lo consideran un mal momento, que para mí fue una bendición. Cuando en mil novecientos noventa y seis, por eso tengo claro la fecha que te decía del noventa y seis tiempo completo, una noche me fui a acostar. Pero tenía un dolor, pero en la madrugada me despertó ese dolor de una manera tan increíble, tan fuerte. Yo no sabía que lo que estaba teniendo era lo que se conoce como isquemia o infarto sin cu. Tenía yo treinta años, estaba por cumplir treinta y uno y pues estuve al borde de la muerte. De hecho, cuando en el hospital le dijeron a la, no sé si a mi esposa, a mi hermana, no sé a quién, porque pues yo me internaron, que reuniera a la familia porque no iba a llegar al día siguiente. Y bueno, hago la historia corta. Diagnóstico médico era ese, Dios opinó diferente y aquí estoy. Pero esa noche, antes de irme al hospital, viví algo que me di cuenta por primera vez en mi vida, me di verdaderamente cuenta, no solo que yo también me iba a morir, sino que me iba a morir en ese momento. Porque uno piensa, se muere el padre, los vecinos, el hijo de quién sabe quién, pero no uno. Claro. No, bueno, sí, pero es pura teoría. Ese día el dolor fue tan fuerte que me di cuenta que iba a morir. Y un punto que me hizo reflexionar ahí. La verdad, no me sentí mal con mi esposa y con mis hijas. Mis hijas estaban pequeñas, tenían tres y cinco años. Yo iba a hacer una fotografía en sus vidas, pero sabía que ellas iban a salir adelante. Tanto mi esposa como ellas, no me sentí mal respecto a ellas. Si te soy honesto, yo soy creyente. Yo le dije a Dios, bueno, pues te estás echando una responsabilidad grande. Ahora me confiaste a estas mujeres un tiempo. Ahora te corresponde a ti. Claro, claro. Pero cuando llegué a mí fue terrible, Luis. Yo trabajaba en una agroindustria, un negocio familiar, pero tenía muchos sueños. Me encantaba, hasta hacía yo trabajo voluntario con jóvenes, producir contenidos. Todo eso, todo lo que ahora hago, ¿no? Pero no lo hacía más que tiempo que me sobraba, etcétera. Y yo sentí ahí que Dios me mostraba. Te di 30 años y no quisiste. No te atreviste. Ya se acabó. No tienes ni tres segundos para voltear, despertar a la mujer que está al lado, darle las gracias y decirle que la amas. Lo que no hiciste, nunca lo vas a hacer. No quisiste. Y por primera vez me di cuenta, Luis, que yo escondía, bajo el tema de la responsabilidad, cuando tenga ahorros para los estudios de las hijas, cuando logre sacar adelante la sucursal del negocio que está mal, etcétera, siempre bajo un concepto de responsabilidad estaba ocultando algo que se llama cobardía. Entonces, yo le dije a Dios ese día, esa noche, esa madrugada. Si me vas a llevar, solo te pido una cosa. No seas malo, déjame entrar. Perdóname. Pero si me das la oportunidad de quedarme, te prometo algo. En cuanto salga del hospital, voy a renunciar y me voy a dedicar a lo que hay adentro de mí, a lo que hay en mi corazón. Y eso fue lo que hice. Ese día que para muchos, bueno, no fue solo un día, hubo que tomar tiempo. Pero lo que para muchos fue, qué cosa tan terrible te pasó, para mí fue una bendición. Es increíble, Rafael, ahora que usted comparte esto, que muchas veces los seres humanos necesitan tocar fondo. Necesitan tener ese despertar para reaccionar y tomar acción a eso que han sido llamados. Porque fue lo que siento que pasó en usted y lo ha podido ver en muchas otras personas. Sí, y realmente creo que no es necesario llegar a esto, porque yo pude no haber salido. Claro. Y se acabó y entonces nunca hice nada. Bueno, nada de lo que yo realmente anhelaba. Creo que hay gente inteligente. No me puedo incluir entre ellos, cuando menos en esta área, porque tuve que aprender a la mala. Creo que hay gente inteligente que puede hacerlo sin tocar fondo. Claro. Aunque los inteligentes creo que están en peligro de extinción. Pero creo que sí hay gente inteligente, porque no siempre tenemos la segunda oportunidad. Así es, así es. Y Rafael, ya que conocemos esa parte, ese, como dice usted, ese parteaguas, ¿qué o cuál ha sido alguno de sus grandes logros después de este despertar, llamémoslo así? O en todos estos años que ha estado usted en la industria. Mira, el logro más grande de mi vida, sin dudarlo, es mi familia y mi relación con mi esposa. Sin dudarlo. He tenido la fortuna de tener reconocimientos, fui nominado a LEMI en dos ocasiones, que me publicaran mis libros, cosas así. Pero realmente logro, o sea, es la relación con mis hijas, con mi yerno ahora, o bueno, ya desde hace unos años, y sobre todo y principalmente con mi esposa. No es una relación perfecta. Claro. Tenemos nuestras buenas cariñitos, verbales y todo, como toda pareja, pero realmente nos llevamos muy bien, nos hemos entendido muy bien. Tenemos ya 31 años, ya vamos a cumplir 32 años de matrimonio. Para mí ese ha sido mi mayor logro, porque es muy fácil perder eso. Eso, tristemente, cada vez es más común. Sí, y Rafael, yo digo que al final la satisfacción más grande es esa, lo que usted puede vivir día a día. No un reconocimiento que es de un momento, los aplausos de un público que es un momento, pero el vivir todos los días en paz con la persona que uno decidió llevar su vida, eso no tiene precio. Sí, es, mira, lo demás es bonito y se siente bien y da gusto y llena el ego. Y no estoy diciéndolo en sentido negativo. O sea, oye, me nominaron dos veces al LEMI por unas cápsulas de televisión acá en Estados Unidos. Pues yo encantado, no a todo mundo se le permite, etcétera. Pero yo creo que lo más valioso que tenemos en la vida son nuestras relaciones. Claro. Mira, yo ya en tres ocasiones he sido intervenido para destaparme arterias, cosas del corazón, y me he despedido las tres de mi esposa. Horrible. Y cuando estás en esas situaciones, no piensas en un EMI. No, no piensas en hubiera escrito otro libro. O sea, ¿sabes de qué piensas? Qué bueno que le hablé a mi hermano. Este, ay, hubiera pasado más tiempo con tal persona, con mi hija, con... ¿Sí me explico? Claro. Pensamos en gente. Entonces, el que yo pueda tener una buena relación, una relación sana, estable, con mi esposa, con mi familia, es mi mayor logro. Espectacular. Rafael, ¿y podría decir usted que se ha equivocado en estos años de vida? Uy, ¿por dónde empezamos? No, es más, el primer parte de Aguas surgió de errores. Claro. Sí, muchísimo, Luis. Lo que sí te puedo decir es que no ha habido intención. Creo que una cosa es que haya dolo y otra cosa es que como humanos fallemos. Claro. ¿Tiene usted algo de alguna cosa que se recuerde, que diga usted? Sí, mira, ahora que lo dices, y también pensé en mi madre, y no hace tantos años de esto, todavía vivía mi padre. Y un día me hablaron por teléfono, y estaba yo atendiendo algo en la computadora. Y platicábamos, y mientras platicábamos por teléfono, yo seguía en la computadora. Y, bueno, terminamos la conversación, y eso que antes de colgar, hoy es un comentario entre ellos. Y dijo mi madre, qué triste, ha de estar muy ocupado, ¿no? Cerré la máquina y le marqué. Le dije, ¿sabes qué? Perdón, estaba atendiendo algo, pero ya me desocupé y ya platicamos. Es un error muy simple. Tal vez porque los más graves a uno le da pena platicarlos. El haberme descuidado en mi alimentación. Mi padre padecía diabetes, mi madre también la padece desde que yo era niño. Y yo nunca cuidé mi alimentación. Y, obviamente, a los 30 años estaba hospitalizado. Son errores terribles, a veces fruto de ignorancia, pero también de irresponsabilidad de ni siquiera querer salir de la ignorancia. Entonces, por supuesto que he cometido errores, Luis. Claro. Y, Rafael, yo creo que algo de lo que la gente siempre añora, y yo sé que usted es un gran experto en este tema, es en el tema de la felicidad. ¿Cree usted que la felicidad es algo que se busca o es algo que se encuentra, que se da así por puro accidente a algunas personas? Fíjate que yo creo que la felicidad ni se busca ni se encuentra. Creo que se descubre. ¿Cuál es la diferencia? Cuando buscas o encuentras algo, es porque está en algún lado y no has dado con él o con ello, ¿no? Pero yo creo que la felicidad se descubre. Y me encanta la palabra descubrir. Descubrir. Quitarle la cubierta. Ya está. Pero la tenemos cubierta. Creo que la felicidad es más una actitud que algo relacionado con logros. No necesitamos tener grandes logros para ser felices. No necesitamos tener grandes riquezas para ser felices. Todos sabemos eso. Tenemos la teoría de que hay gente con muchísimo dinero, con muchísimas cosas, y que está triste, está en depresión, se suicida, que no es feliz. Y si no me veo tan dramático, simple y sencillamente que no es feliz. Porque la felicidad, creo yo, es la actitud de decidir disfrutar lo que tengo a pesar de las circunstancias. Decidir disfrutar lo que tengo. No enfocarme en lo que carezco o en lo que perdí. Porque todos hemos tenido pérdidas. Claro. Y todos carecemos de cosas que otros poseen. Claro. O que han logrado. Y Rafael, ¿considera usted que el destino es algo que ya está escrito o es algo que se va creando con las acciones que vamos viviendo? Yo coincido con el poeta mexicano Amado Nervo en su poema que se llama En Paz, que dice, Porque veo al final de mi duro camino que he sido yo el arquitecto de mi propio destino. Bueno, parte de ese poema que es lindo. Lo vamos construyendo. Lo vamos construyendo con nuestras decisiones. Y no solo con las grandes decisiones. Con las decisiones. Yo creo que es algo que vamos construyendo. Y cuando no nos damos cuenta de eso, creemos en un determinismo de, dices, bueno, es que aquí me tocó vivir. No, corre, discúlpame. Ahí te tocó nacer. Claro. Pero no vivir. Tal vez en tu infancia estoy de acuerdo. Pero cuando las personas nos damos cuenta del poder que tenemos con nuestras decisiones, podemos cambiar nuestra vida con una sola decisión. Ahora que habla usted de que nacemos en un lugar determinado, muchas veces la gente no se ha preguntado, ¿para qué yo nací? Ahora le pregunto a usted. ¿Usted se ha preguntado alguna vez para qué usted nació? Sí, sí, claro que me lo he preguntado. Pocas veces he tenido buenas respuestas. Pero sí, sí me lo he preguntado. Y yo creo que todas las personas tenemos un propósito. No creo que exista alguien sin un propósito en su vida. Y ese propósito, otra vez, lo descubro. Y también lo elijo. O sea, tenemos, los seres humanos somos libres. No para elegir qué nos sucede. No, no sé. Salí y se soltó una tormenta y me dio gripa. Eso no lo escogí. Claro. Pero sí para decidir cómo voy a responder ante lo que me sucede y cuál quiero que sea el siguiente punto de mi destino. Tal vez creo en la predestinación en el sentido de dónde fui a nacer. Eso no pude elegirlo. Claro. Pero no de cómo voy a vivir. ¿Qué huella quiere dejar en el mundo cuando usted pase una mejor vida? Que cuando la gente con la que he tenido contacto piense en mí y me recuerde, tenga muchos más momentos gratos que desagradables. que si se acuerdan de mí, se acuerden o sonriendo, riendo, comentando cosas así o con cierto grado de gratitud y no porque me la den, porque yo ya no voy a estar, sino porque sembré algo y sembré algo bueno. Y eso puede haber sido tal vez solo escuchar. No estoy diciendo que yo sea quien cambie la vida de la gente, quien gracias a mí. No. Pero que la gente con la que yo haya tenido contacto por cualquier medio me recuerde como algo agradable. Esa es la huella que yo quisiera dejar. Y si eso trajo beneficios, mucho mejor. Claro. Y Rafael, si usted supiera que fuera a morir mañana, ¿cómo viviría el día de hoy? Pues ahorita tomaría un vuelo a ver a mi esposa, a mis hijas. Te voy a decir qué haría yo si supiera eso. Me quedaría en mi casa, compraría mucho helado, sin azúcar, pero tal vez ya es el último día, tal vez hasta con un poco de azúcar, pero ya no estoy acostumbrado a comer azúcar. Entonces comería mucho helado, muchos cafés expresos. Me sentaría y disfrutaría con mis hijas, con mi yerno, con mi esposa. Le hablaría por teléfono a varias personas, a mis hermanas, a mi hermano, a mi madre, a varios amigos. Qué curioso, Rafael, porque y esto es algo que es importante para que nuestra audiencia, las personas que nos están viendo hoy en su programa a otro nivel, puedan darse cuenta que realmente cuando uno piensa en ese momento que uno no deseara que llegue, pero va a llegar algún día, siempre o la mayoría de las personas siempre piensan en otras personas. Sí, definitivamente. Yo estoy convencido, me ha tocado vivirlo, en que lo más importante en la vida es gente. Somos seres sociales. Y sabes qué, Luis, a mí se me hace muy triste generalizando cómo el mundo cada vez va más al individualismo. Son mis derechos. Primero yo, después yo. Y lo que sobre, para mí. O sea, ahora todo el mundo está defendiendo su propio derecho. Claro. Y yo digo, somos seres sociales, somos seres que tenemos que sacrificar parte de nuestros derechos en aras de una mejor vida común, del bien común, de la convivencia. Y eso lo estamos perdiendo. Entonces, espero yo no perderlo. Así es. Y Rafael, pueden haber muchos jóvenes, personas adolescentes en estos momentos, viendo el programa y diría, y podrían decir, este par de señores. Estos rucos. Así dicen en mi tierra. Exactamente. Pero tal vez puede haber alguno que diga, ¿qué consejo me daría a mí como joven? ¿Qué le podría decir usted a los jóvenes que están viendo el programa el día de hoy? Yo creo que varios consejos. El primero sería, eres libre para decidir lo que quieras, pero no eres libre para escoger la consecuencia. Las consecuencias están unidas a mis decisiones, me gusten o no. Decide pensando cuáles son las consecuencias. Esa es una que les daría. Segunda, y discúlpenme por esto, no eres el centro del mundo. El mundo no gira alrededor tuyo. Claro, me incluyo, no gira alrededor mío. Vuelvo al punto. Tenemos que ser más considerados con los otros. No, perdónenme, pero cuando uno muera y cuando un joven fallece, nos van a llorar los cercanos, pero el mundo sigue idéntico y esa gente se tiene que recuperar y seguir sin mí. Entonces, cuando yo estoy vivo, tengo que darme cuenta que no soy el centro y que puedo disfrutar mucho y tener cosas para mí. Pero necesito también dar. Necesito pensar en el otro. Y otro punto que yo les daría, que ahora ya hasta se quiere sacar de la vida social, de la educación, de todas partes, es que busquen a Dios. No estoy hablando ni voy a promover alguna denominación en específico. Yo creo en Dios de una manera muy simple. O existe o no existe. Son las dos posibilidades. 50% de error de los dos lados o 50% de acierto. Claro. Pero si no existe y creo, voy a vivir un maravilloso engaño. Pero si sí existe y no creo, desperdicié lo más valioso de mi vida para tomar decisiones, para recibir ayuda. Que piensen en Dios. Yo creo, Rafael, que los que hemos tenido que enfrentar alguna experiencia un poco fuerte en la vida, ahí es donde nos hemos dado cuenta de que hay una fuerza superior a nosotros. de que por más valiente que se crea, muchas oportunidades, cuando tenemos ese partiaguas, como decía usted hace un rato, ahí es donde reaccionamos y decimos, tiene que haber algo más. Sí, yo, bueno, es una creencia que he tenido desde niño. Me formaron en religión, pero fíjate que desde niño yo he creído más en Dios como un acto de relación personal. No tengo nada contra las iglesias. Yo asisto a una. Si Dios es real, entonces me va a ayudar. Si yo siendo malo, o sea, imperfecto, bien intencionado, pero imperfecto, trato de hacerlo mejor por mis hijas. Claro. Por mi pareja. Ahora, el que no es imperfecto, pero hay que buscarle. Definitivamente. Y Rafael, en la historia de su vida, ¿qué es algo que nosotros podemos rescatar? Algo que usted dice, esto es bien valioso que la gente lo conozca, que lo sepa. Yo pienso que el tema de que podemos rediseñarnos, podemos cambiar, puesto en simple. Las personas podemos cambiar el día que decidamos tomar la decisión de cambiar. Una pareja que tiene mal su matrimonio puede mejorarlo, pero tienen que tomar decisiones. Unos papás que tienen problema con hijos pueden mejorar esa relación si deciden hacerlo. No siempre va a pasar rápido, no siempre va a pasar exactamente como yo quisiera. O sea, personas que viven en deuda pueden salir de deudas. Gente que quiere modificar su carácter. O sea, yo no creo en eso de genio y figura hasta la sepultura, etc. Para mí eso es renunciar al don de decidir. Para mí, en mis mensajes, yo creo que lo más importante es que podemos cambiar. Puedo perdonar, puedo decidir perdonar, puedo decidir amar. Fíjate, decidir amar. Porque la gente cree que amo si siento y no amo si no siento. Discúlpenme. Yo creo que, bueno, no sé si a todos, pero a mí sí me ha pasado que a gente que amo a veces me dan ganas de darle un abrazo, pero a la altura del cuello, ¿no? Y con muchas ganas. No lo hago porque les amo. Y por mis hijas he hecho cosas que no eran gratas. No me eran, ay, tengo que trabajar extra para esto y estoy muy emocionado. No, no era una emoción. Era un compromiso. El amor implica compromiso. Entonces, para mí el hecho de que las personas podemos cambiar, rehacernos, romper el pasado, empezar una nueva vida cualquier día. Ese para mí es el mensaje que me gustaría que quede claro. No estoy donde estoy nada más por mí. Ha habido situaciones, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero dónde voy a estar, lo puedo decidir. Importantísimo, valiosísimo. Muchas veces la gente se pregunta, ¿tiene sentido vivir? La vida es importante. ¿Qué le podría decir usted a esas personas? Híjole, no me cabe en la cabeza la pregunta contraria, Luis. ¿Cómo alguien puede pensar que no es importante vivir? Ahora, tal vez soy un poco pesimista en esto, pero yo creo que estamos viviendo una etapa de la cultura de muerte, donde ahora se maneja como derecho. Yo digo, bueno, aquí va a haber gente que no va a coincidir conmigo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la cultura de muerte. Alguien diciendo, tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, hablándole del aborto. Y discúlpame, estás decidiendo sobre otro cuerpo. Pero es legal. Claro. Y no solo pensar en el aborto o eutanasia, etcétera, que son asuntos muy complicados. Yo sé, lo estoy simplificando. Pero como cultura, o sea, yo me puedo autodestruir con drogas. Y mucha gente lo hace. Claro, me puedo autodestruir con alcohol. Claro, me puedo. Pero vivimos en una cultura que promueve el consumo del alcohol a un nivel no de, ay, vamos a tomar algo y mientras conversamos y fue una y se acabó. No. Hay una cultura de muerte. Yo digo, ¿por qué es valiosa la vida? Mira, si me permites, honestamente esto no estaba planeado. Pero, a ver. ¿Cuánto vale esto? 10 dólares. Aunque yo lo trate mal, lo desprecie, lo ignore, ¿vale 10 dólares? Así es. ¿Por qué? Pues, porque eso es lo que sabemos que vale. ¿Quién le dio ese valor? Nosotros. Esto vale 10 dólares no por el uso que yo le dé, no por el valor que le dé, no por cómo yo lo trate, sino porque quien lo creó, se lo dio. Con la gente es igual. La gente vale porque está viva, porque Dios la creó. No me importa si tiene logros, no me importa si está en la cárcel por haber cometido un delito. Es valiosa porque está viva. Entonces, yo tengo que respetar la vida, porque yo no soy nadie y nadie es nadie para decir cuánto vale a alguien. Un bebé no ha hecho nada valioso y es tan valioso como el presidente. No es tan importante para la sociedad porque para los papás no les importa nada el presidente y su bebé les importa mucho. No es lo mismo valor que importancia, pero en valor el estar vivo es lo más valioso que podemos tener. Rafael, muy, 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 muy válido ese ejemplo. Ahora, ¿qué técnica, qué estrategia le podría dar usted hoy, aparte de ese ejercicio que nos mostró, para esas personas que dicen, yo no siento o no aprecian su propia vida? ¿Qué podrían hacer? Bueno, cuando alguien está así o cuando alguien estamos así, está muy relacionado con el trato que nos han dado otros, como yo con el billete. Claro. Padre ausente, alguien abusó, alguien me lastimó, alguien me abandonó, alguien me traicionó y cometo el error de creer que los errores de esa persona determinan mi valor. Pero lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que mi valor no depende de cómo me han tratado los demás ni de cómo me ha tratado la sociedad. Es más, puede haberme abandonado mi padre y mi madre, pero eso habla de ellos, no habla de mí. Claro. Pero yo le diría a la gente, no tiene que ver con tu valor. Eso no tiene nada que ver contigo. En cuanto a valor, no. Claro, te dolió, hay que recuperarse, hay que decidir perdonar, hay que salir adelante. Pero lo único que necesitamos es entender y darnos cuenta que la ignorancia, errores de otros no determinan mi valor. Es más, yo puedo decir no soy valioso, y eso se llama mentira y autoengaño. No me estoy dando el valor que sí tengo. Pero no porque yo diga que no soy valioso, no lo soy. Es falso. Tengo que cambiar esa manera de pensar. Y yo considero ahorita, pensando en su comentario, en su respuesta, que también muchas veces las personas utilizan eso como un argumento para hacerse la víctima. Ay, Luis, nuestra querida Latinoamérica, somos países que elogiamos el ser víctima. Basta ver, en México le llaman la época dorada del cine mexicano. Época dorada, como lo máximo. Donde, entre más víctima, más héroe. Terrible, porque el ser víctima nos lleva a buscar la compasión y comprensión de los demás, la empatía de otros, y dices, ay, qué lindo. Sí, pero te incapacita. Porque si yo creo que soy víctima, para que yo pueda resurgir, para que yo pueda renacer, si fuera el ave fénix, para que yo pueda cambiar, necesito que mi víctima, victimario cambie. Entonces, no, pues es que yo no voy a poder salir adelante porque no hablo inglés. Yo no voy a poder triunfar porque no tuve educación. Yo no voy a, porque no tengo relaciones. Discúlpenme, esas son circunstancias. Esas no son justificaciones. ¿Qué voy a hacer para salir adelante a pesar de no haber tenido educación? Rafael, y el otro día leía en uno de estos artículos que la Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de los suicidios hoy en día se da entre jóvenes entre 15 y 30 años. ¿A qué cree usted que se debe todo esto? Bueno, está viendo justo en mi libro, Ensanando las heridas del alma, esta es una nueva versión. Este libro lo escribí hace mucho y le metí no sé cuántos capítulos más, pero un capítulo entero está tratando sobre el tema de depresión y de suicidio. Un problema muy fuerte es la presión que está habiendo en jóvenes a través de redes sociales. Un tema está, no es el único, pero un factor fuerte en esas edades es que ves la vida de todo mundo en las redes sociales es maravillosa, falsamente maravillosa, pero los jóvenes lo comparan con la suya real, no con la suya igualmente falsa y maravillosa que también publican. Claro. Y eso ha generado suicidios o intentos de suicidios también, porque una cosa es quien se suicidó y otro quien lo intentó y no lo logró. Claro. Otro punto importante es el gran incremento que ha habido en depresión. La depresión es todo un tema, pero no estoy hablando de una tristeza justificada, de un periodo de tristeza justificado. Estoy hablando que la depresión es una enfermedad del sistema nervioso. Claro. Y esa enfermedad, si no se atiende, si no se cuida, puede terminar en suicidio. He conocido gente que así pasó, cercana. Ahora, ¿por qué hay tanta depresión? Claro. Son varios factores, porque no me voy a meter a fondo, pero hay depresión de causas exógenas y de causas endógenas. Una es por mi organismo. Problemas químicos, problemas eléctricos en el cerebro o en el sistema nervioso, principalmente químicos. Pero hay otros que son exógenos. Una situación muy fuerte que emocionalmente me detona una serie de cambios químicos que pueden producir entonces la depresión. Y eso lo tiene que atender un médico. ¿Sí? El psiquiatra es el médico especialista en el sistema nervioso, pero influye la alimentación para gente que tiene tendencias a la depresión. Hay una parte genética, pero la otra es perderle el sentido a la vida. El creer que la vida no es relevante porque no me ponen atención las personas que yo quisiera. Otra vez, porque aunque yo hablo de que somos seres sociales, relacionales, tampoco puede depender nuestra felicidad de que se den las relaciones como yo exactamente quisiera y con quien exactamente quisiera. Creo yo que es un tema de salud, el tema del suicidio. También creo que las redes sociales están haciendo mucho daño. Es más, hasta miedo me da decirlo, pero algunas hasta te invitan al suicidio. Más que ayudarte a salir de eso. Claro, hay muchas cosas en redes sociales que son maravillosas y que te ayudan en caso de que estés deprimido. Claro. Ahora, ¿qué le podríamos decir a una persona que está viendo el programa el día de hoy y que ha llegado al punto de decir mi vida no tiene sentido? ¿Qué dinámica podríamos aconsejarle? ¿Cómo podríamos hacerle ese alto y decir espérate, haga esto para que se dé cuenta que sí? Sí, yo lo que le diría es que no has descubierto tu sentido. No es que tu vida no tenga sentido. Estás con un velo en tu mente, un velo en tu corazón, un velo en tus ojos, en los ojos con los que te ves. Claro que la vida tiene sentido, pero tenemos nosotros que descubrírselo. Y creo yo que ahí tiene mucho que ver con misión, pero también que nos demos cuenta que fallar no es fracaso, que no lograr las cosas cuando queremos, como queremos y en la cantidad que queremos no es fracaso. Fracaso es no seguir intentando. Pero vaya, yo quisiera saber quién en la vida ha tenido todo a su favor. ¿Cuántas veces, Luis, tú dijiste, me voy a proponer poner un estudio y lo tuviste de la noche a la mañana? No. ¿Cuántos años? 22 años, Rafael, y eso es algo de hecho, por ejemplo, que a mí me gusta mucho compartirle a la gente. Yo les digo, la gente muchas veces ve el resultado, ve dónde hemos llegado, pero no saben la madriza que nos hemos llevado para llegar ahí. Claro. Y las veces que ha sido y que siguen siendo de intento, fallar, tener uno que reflexionar, pensar por qué las cosas no funcionaron y volverlo a intentar para poderlo hacer funcionar. Y para irme a lo práctico en el tema de si mi vida no tiene sentido, haz una lista de todo aquello por lo que puedes dar gracias que tienes, que tienes en ti, tienes capacidad de pensar, capacidad de crecer, que tienes en relaciones, y dices, oye, en mi relación, ¿a quiénes tienes? Tal vez conoces a alguien, una lista, la gratitud, cuando yo me obligo a ser agradecido, tengo que ver qué es lo que sí tengo y algo que todos tenemos es la posibilidad de llegar a crecer, la posibilidad de llegar a tener más, la posibilidad de, si estás vivo, tienes esa posibilidad, pero necesitamos despertar, necesitamos quitarnos ese velo. Mira qué importante, ahora que menciona usted, esto sería como cambiar un poco la percepción, en lugar de estar uno enfocado en todas las cosas del por qué, no le encuentra el sentido, todas las cosas negativas, llamémoslo así, con la dinámica de hacer una lista sobre gratitud, en sí lo que usted me recomienda o nos recomienda es cómo más bien cambiar el foco a darle gracias a las cosas que sí tenemos. Sí, darme cuenta que por más pobre que esté, por más solo que esté, tengo algo o alguien, hay algo por qué dar gracias, creo yo que ahí es sumamente importante enfocarnos en lo que tenemos y podemos lograr. Claro, y Rafael, hay gente en estos momentos que debe de tener en su escritorio, en su mesa, las cartas y dice, tengo mi vida hecho un despapalle, ¿qué consejo le daría a usted a una persona para que vuelva a agarrar control de su vida y volver a reinventarse después de todo lo que ha vivido el mundo en los últimos años? Ok, fíjate que esta, lo que te voy a comentar aplica tanto para esta situación como la de la persona que dice que su vida no tiene sentido. Hacerte las preguntas correctas. En la vida yo tengo más preguntas que respuestas pero me han ayudado más las preguntas que las respuestas también. Si alguien se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero ¿por qué a mí? es la peor pregunta que un ser humano se puede hacer. Me lleva a ponerme como víctima, nunca tengo una respuesta correcta y me bloquea para tomar acción. la pregunta correcta son varias ¿para qué a mí? Cuando yo estaba en terapia intensiva la primera vez que me hospitalizaron los minutitos que te deja entrar un pariente cuando entra mi madre y me ve todo ahí ya sabes y me dice ¿por qué a ti? Le digo pues no sé tal vez porque si te da a ti te mueres pero ahora lo que tengo que ver es cómo voy a salir de aquí y el para qué y a mí me sirvió para hacer un cambio de vida radical desde mi alimentación hasta mi trabajo hasta mi misión todo una pregunta es ¿para qué a mí? otra pregunta y creo que esa va a ser la más importante ¿qué puedo hacer? oye tienes las cartas tienes problemas ¿qué puedes hacer? y mi sugerencia es de qué cosas si la arreglo primero va a tener el mayor impacto y generalmente es tu relación de pareja si tienes pareja así es porque entonces ya son dos contra todo no yo contra todo ¿sí? entonces ¿qué puedo hacer y qué es lo que primero tengo que trabajar? si tratas de resolver todo al mismo tiempo yo le digo el principio del cholo cholo en México es así como los de las gangs de las pandillas ¿no? si yo soy de una pandilla y me meto al barrio equivocado y voy solo y de pronto me salen siete ya perdí claro a menos que les toque el orgullo y les diga a ver si son tan machos de uno por uno y primero láncenme al más fuerte yo no sé si voy a ganar pero aumenté las posibilidades claro si le gano al primero tal vez los otros se amedrenten igual con las cartas sobre la mesa me encanta ese ejemplo entonces ¿cuál es tu número uno? mi experiencia me dice que quien tiene relación de pareja si esa carta está volteada es la primera que hay que trabajar porque me encanta la frase de Salomón en uno de sus libros el de Eclesiastes que dice mejores son dos que uno porque si uno cae el otro le levanta pero oye si yo arreglo eso ya tengo una aliada para juntos enfrentar y eso es toda la diferencia y Rafael ¿qué hacer cuando la pareja no pone de su parte? una yo no puedo cambiar a la otra persona yo puedo cambiar dos cosas en una relación hay tres factores la otra persona yo y cómo nos relacionamos con cualquiera de los factores que modifique el resultado va a ser otro no puedo hacer que cambie claro eso depende de él o de ella pero yo puedo cambiarme a mí o puedo cambiar cómo me relaciono yo lo que recomiendo es conviértete en un servidor de la otra persona y pon un límite pero sé honesto en querer ser un verdadero servidor en lugar de reclamar en lugar de exigir en lugar de decir no pero es que tú ¿no? ponerme un plazo de decir le voy a servir ¿a quién le molesta que le ayuden que le sirvan que le apoyen que le traten con respeto invertir en eso como cuando la querías conquistar y te pones un límite porque la otra persona puede decir con todo y eso no quiero claro ese es un factor que yo no controlo pero cuando cambio la manera en que me relaciono el resultado es otro mínimo si no prospera yo en el futuro puedo voltear hacia atrás y decir hice todo lo que estaba de mi parte no tuve éxito en el resultado pero tuve éxito en el proceso hice lo correcto espectacular le prometo que yo no hubiera podido dar esa respuesta como usted lo enfocó y a la vez me hace recordar de varias películas que he visto por ejemplo una se llama A prueba de fuego que es matrimonial pero hay otra donde la esposa tenía muchos problemas con su esposo y ella hizo un cuarto de batalla creo que ah si se llamó cuarto de guerra y ella se iba ahí a orar a pedir por su esposo a pesar de que el hombre era un despapalle decimos en mi país natal Costa Rica pero ella se iba ahí a orar y a y a reflexionar y a pues hacer lo que tenía que orar esa es una recomendación maravillosa y yo le sumaría lo del servicio lo de la oración o sea yo creo que la oración tiene un poder impresionante espectacular ahora que usted dijo me recordó de esa película porque se necesita mucha fuerza de voluntad mucho amor mucha fe mucho de todo decir voy a dedicarle un año a servirle a esta persona si y Luis sabes que tenemos que ser honestos o sea yo no dudo que haya gente que está haciendo las cosas mal y que yo digo oye ahí no hice algo para que haga las cosas mal pero si somos verdaderamente honestos estoy dando lo máximo de mí a favor del otro o ya como estoy dolido resentido mira cuando uno se quiere casar o unirse a la pareja le quiero hacer feliz porque quieres estar con ella le quiero hacer feliz pero al rato del tiempo es que ella a mí no es que a mí no o sea oye que no querías hacerle feliz cuando se cambia el dar por el dame ya perdimos te voy a decir cómo defino yo el matrimonio dos mendigos pidiéndose dinero prestado los seres humanos somos seres necesitados de amor desde que nacemos estamos de acuerdo sabes que es el matrimonio un necesitado de amor esperando que otra necesitada de amor me supla mi necesidad un homeless un mendigo diciéndole a otro préstame plata ahí es donde creo que necesitamos a Dios también Señor dame de tu amor para darle porque lo que está aquí no alcanza porque tal vez a mí no me dieron porque por mis carencias y cuando hacemos eso fíjate hay un acto de honestidad no tengo suficiente no soy suficiente para satisfacer eso pero tú dame para darle hay un acto de fe y sobre todo hay el deseo de bendecir al otro y ponernos un plazo también porque habrá gente que no quiere claro ahora ¿qué considera usted Rafael? que la gente debiera de tener claro acerca de la vida pues yo creo que es un poco un resumen de lo que estamos hablando la vida no se trata de nosotros bueno de nosotros en lo individual se trata de nosotros vaya no se trata de mí se trata de nosotros no estoy en contra de todo lo que hay ahora de defender derechos individuales y todo eso pero históricamente el devenir histórico famoso una tesis antítesis síntesis una dictadura después sigue el libertinaje el otro extremo el péndulo y luego viene una síntesis pero esa síntesis se establece como tesis es lo que ha hecho la historia y creo que en la historia los derechos individuales estaban aplastados pero ahora nos hemos ido a puro derecho individual y oye yo voy a traer mi mascota a la oficina y si tú eres alérgico ese es tu problema pero yo tengo derecho a traer mi mascota claro oye yo tengo derecho a traer mi mascota sí qué bueno pero si te va a perjudicar a ti no te preocupes no la voy a traer porque también tú me interesas y eso es ceder un derecho individual por el bien común estamos perdiendo el sentido del bien común y cuando eso se pierde se pierde la sociedad y cuando se pierde la sociedad esto se vuelve la ley de la selva yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso somos seres interdependientes no quiere esto no nos quita valor yo estoy hablando que la gente somos valiosas no necesito tener ni siquiera derechos para ser valioso qué bueno que tenemos derechos pero esos derechos no debemos ponerlos por encima del bien común estamos para disfrutar pero hemos dejado a un lado uno de los disfrutes más grandes que el ser humano tiene el dar mira Luis seguramente tú lo has hecho estoy seguro y creo que la gente que nos está viendo lo ha hecho al menos una o varias veces en su vida ayudar a alguien que no te conoce y no te va a poder retribuir que no tiene cómo regresarte eso tal vez ibas en la calle te tocó el corazón hiciste algo te quitaste el saco y se lo diste le pagaste el supermercado no sé cómo nos sentimos cuando hacemos eso qué nivel de satisfacción interior hay claro y no hay quien te lo aplauda pero es una satisfacción que sales y le dices Dios mío esta sí grábala todas las otras bórralas esta acuérdate porque sabes que hiciste lo correcto que hiciste bien y te da satisfacción sabes que es lo increíble se nos olvida y es una de las satisfacciones más grandes y todos tenemos algo que dar y no solo material a veces como decía al inicio escuchar que alguien llegó cargado y me senté le escuché no le di consejo no le dije qué hacer no le critiqué no le juzgué le acompañé lloré cuando lloró reí cuando reí cuando rió a veces creo que la vida es muy sencilla y nosotros somos bien complicados claro y te digo no todo es dinero a veces un abrazo a veces invitar a una persona y tomar un café y hablar sí visitar a alguien la vida tiene que ver más con cosas pequeñas que con cosas grandes digo no estoy en contra de hacer cosas grandes de hecho a veces regreso a casa y le digo a mi mujer oye cómo es posible que estos hombres hayan levantado esa empresa tan grande qué bárbaro claro me siento incapaz a un lado de ellos o ellas y si hay cosas grandes y está bien pero que no se nos olvide dónde está lo importante sí cuidarme sí ver por lo mío pero acordarme que no es lo único somos seres sociales así es y Rafael los que hemos seguido su carrera sabemos que usted es todo un experto en el campo de ayudar a las personas a hacer sus metas y sus objetivos una realidad qué consejo le daría a usted a las personas que están viendo el programa el día de hoy y que dicen pues deme un consejo para hacer esos objetivos su realidad qué técnica qué bueno lo primero es tener metas objetivos sueños como les quieras poner quien no los tiene su vida va a depender de las circunstancias y de otros eso es tremendo con base en qué voy a tomar mis decisiones si no tengo una meta pues lo que sea entonces voy a dejar que las circunstancias o que otras personas decidan por mí ahora qué hacer bueno a mí me encanta seguir en inglés le llaman la tecnología o métodos smart que yo lo traduje a metas es un acróstico tengo que hacer lo que quiero alcanzar medible nada de quiero bajar de peso de aquí a navidad quiero bajar de peso pues sí pesaste 5 libras menos bajé sí estás satisfecho no creo tengo que hacerlo medible hacerlo específico no es ah quiero estar mejor económicamente eso es demasiado general no quiero haber liquidado el 100% de mis deudas o quiero disminuir mis deudas al 50% para tal fecha porque es M de medible E específico T de tiempo un plazo y una recomendación y te lo comento Luis es si tienen una meta que está lejana para decumplirse divídala en metas pequeñas que me acerquen entre más cortas mejor preferible tener 15 metas cortas que una grande o esas 15 me van a llevar a la grande ¿por qué? porque si voy avanzando un poco en una meta una semana 15 días un mes máximo y la cumplo me motivo lo suficiente para seguir medible específico tiempo que sea alcanzable seamos realistas y ese sobresaliente sobresaliente para mí y para los míos porque muchas veces nos ponemos metas porque otros se pusieron esas metas y yo tengo que escoger las mías porque no siempre me va a satisfacer lo que a otro le agrada muy bien Rafael ¿y cómo podríamos enseñarle a una persona que se ponga esas metas que logre descubrir ese propósito de vida que muchas veces la gente dice ok ¿cómo le hago? hay algo que escribí yo y está en mi libro no está en sanando está en vivir sin temor a caer y yo digo que es cuando se juntan tres amigos ¿cuáles son esos tres factores? mi talento tengo que y yo les recomiendo hagan una lista ¿cuáles son mis talentos? ahora por talento me refiero a algo que hago muy bien y me es muy fácil hacerlo claro Messi tiene talento para jugar fútbol Cristiano Ronaldo también lo hacen muy bien y yo estoy seguro que si le preguntamos oye ¿y cómo lo haces? pues no viene la pelota la agarras y te volteas ¿no? o sea le es muy fácil hacerlo ¿cómo descubro mis talentos? ¿qué es lo que la gente te dice que haces bien? o que te dicen ay enséñame y que dicen ay está difícil y tú piensas ¿difícil? si es bien fácil es bien fácil para ti porque tienes talento ahora no nos limitemos y yo ahorita puse ejemplo deportivo pero no nos limitemos a los ejemplos a los talentos de deportes y de artes que son talentos pero hay muchísimos talentos hay gente que dice es que yo no tengo ninguno falso escuchar es un talento ser paciente es un talento tener capacidad de síntesis tomar información de aquí a aquí y juntarla organizar cosas ordenar decorar tener visión de cómo tomar decisiones hay muchísimos talentos muchísimos haz una lista de tus talentos segundo factor es qué es lo que más me gusta hacer qué cosas disfruto hacer no ahora me refiero a esas actividades que cuando las estás haciendo se te va el tiempo que dices ¿a poco ya pasaron dos horas? ¿a poco? ¿no? para lo que soy bueno mis talentos lo que más me gusta hacer y tal vez el tercero es la clave el más fuerte que me apasiona apasiona ahora voy a definir la palabra pasión porque nos han enseñado mal de pasión o nos han limitado el concepto pasión a entusiasmarse mucho con algo no la pasión tiene que ver con sufrimiento la pasión tiene que ver con dolor ¿qué es lo que más te duele? no a todos nos duele lo mismo por eso se llama la pasión de Cristo al momento en que lo torturaron y lo mataron la pasión es estar dispuesto a sufrir por algo que anhelas eso es pasión la diferencia con un gusto es algo que quiero disfrutar la pasión es que estoy dispuesto a sufrir con tal de obtener eso los grandes líderes del mundo se movieron por pasión no por deseo Luther King Teresa de Calcuta Gandhi Jesucristo se movían por indignación por dolor cuando tú unes tu pasión lo que más te duele ¿qué es lo que más te duele? hay gente que le duele mucho por ejemplo ver mascotas en la calle o perros en la calle a otros no hay gente que le mueve mucho ver homeless hay otros que les mueve ver matrimonios que se están destruyendo otro líderes que caen a cada quien nos duele cosas diferentes niños solos ¿qué es lo que más te duele? cuando lo unes por eso digo haz una lista con lo que más te gusta hacer y con lo que tienes talento a ver quién te detiene hacer la lista y ver en dónde se cruzan claro y Rafael ¿qué consejo qué técnica le podría dar a una persona que quiera alcanzar plenitud en su vida? trata de dar más hay mucha plenitud en el dar y algunos tenemos que aprender a hacerlo a unos los educaron así a otros a unos nos educaron dando otros no nos educaron dando dar y te vas a dar cuenta que poco necesitamos y la pandemia nos sirvió para eso también para darnos cuenta con qué poco podemos vivir dar gracias por lo que tengo e intentar vivir un poco más o mucho más lo que se pueda o tal vez es progresivo lo que me apasiona lo que me duele pero me da satisfacción para vivir pleno yo creo que es eso restaura relaciones pídele perdón a quien lastimaste perdona a los que te lastimaron oye esta relación no se puede restaurar bueno cuídate mucho en las relaciones que aún tienes cuida esas relaciones y trata de no sólo disfrutar los logros sino el proceso para los logros es más el tiempo que pasamos intentando obtener algo que el momento en que lo obtenemos y luego ya que lo tenemos disminuye su valor no entonces disfruta también el proceso ahora Rafael cómo podríamos ayudarle a una persona que en esos momentos está viendo el programa y dice qué bonito que ustedes lo ponen ahí pero que no le encuentra el sentido cómo podría él o ella encontrarle el sentido hasta esas tareas simples que muchas veces nos tocan hacer en esas situaciones cómo encontrarle un sentido a la vida ahí creo que la alternativa y muchas veces nos pasa nuestro trabajo que dices este trabajo nomás estoy haciendo tal cosa o haciendo el aseo de la casa que para mí una alternativa es preguntarnos quién va a obtener un beneficio de esto y qué beneficio va a obtener si yo estoy trabajando no sé en un lugar en que imprimen libros y yo estoy ahí imprimiendo o poniendo la portada o lo que sea que yo me dé cuenta que lo que estoy haciendo le va a traer un beneficio a quien lea ese libro qué beneficio va a haber del fruto de lo que hago qué beneficio van a tener van a estar en un lugar agradable mis hijos o mi pareja etcétera no ver que mi esfuerzo mis roles mi trabajo mi desempeño va a generar un beneficio en parte para mí pero también para otros yo les digo a los empresarios necesitan compartirle a sus colaboradores testimonios cartas de gratitud comentarios de los clientes que quedaron agradecidos que están satisfechos que wow mira este mueble que hicimos saben que lo están usando en un programa que se transmite por televisión que se transmite por internet y entonces mucha gente está viendo el mueble que ustedes hicieron porque si no pierdo el sentido o sea pues qué haces pues ahí armo muebles no es una sala donde gente va a convivir donde familias van a estar donde funcionarios se van a reunir a tomar decisiones etcétera buscarle el sentido a través del beneficio que doy a otros ahora por otro lado Rafael tenemos aquellas personas que están en una posición tal vez humilde o que no están completamente satisfechos pero dentro de ellos hay una vocecita que les dice yo quiero algo más qué consejo le daría a usted a una persona para que salga de ese estado de comodidad de confort de donde está ahí y que sabe o siente que puede llevar su vida a otro nivel muy bien una es pedir consejo a alguien que vea que ha prosperado en el área que quiere mejorar pedir consejo otra yo le llamo cómo pasar de lo ordinario a lo extraordinario hay que hacer más de lo que estoy haciendo hacerlo mejor si dedicarle más tiempo o sea me piden algo hacer más de lo que me piden hacerlo mejor dedicarle más tiempo y estar dispuesto a hacer lo que otros no quieren eso hace una gran diferencia tenemos obviamente que saber qué queremos pero en lo que quieras haz más de lo que te piden o de lo que te corresponde terrible cuando en un trabajo dices oye me ayudas con esto eso no está en mis funciones perdido esa persona no va a sobresalir muy bien y Rafael considera usted que las decisiones que uno toma entonces son más importantes que las circunstancias que vivimos sí totalmente de hecho las circunstancias siempre va a haber circunstancias adversas siempre eventualmente va a haber circunstancias favorables pero la mayoría del tiempo vamos a tener circunstancias adversas cuando alguien se pone una meta se acaba de poner problemas porque cuando establecemos una meta es que queremos lograr algo que no es fácil me acabo de meter en problemas entonces qué va a ser las respuestas que yo dé con mis decisiones es uno de los dones humanos más importantes que tenemos la capacidad de decidir y Rafael hablábamos al inicio del programa la importancia de ser consciente sobre la vida ¿por qué usted considera que la vida la deberíamos deber como un gran premio? porque lo es mire sí es un premio es un regalo hay preguntas para las que yo no tengo respuesta pero algo que sí puedo saber es algo muy práctico mira Luis en esa anécdota que te platiqué que pues tú ves muy cerca de la muerte muy muy cerca cuando salí del hospital fui y renuncié a mi trabajo y era un negocio familiar le renuncié a mi padre y era un negocio que estaba en crisis eso quiere decir cuando es un negocio propio y está en crisis tú no cobras porque tienes que usar el dinero para pagarle a todo mundo no tenía dinero en el banco bueno tenía el equivalente a 100 dólares dos hijas pagando renta mi esposa y renuncié yo solo pensaba una cosa Luis estoy vivo estoy vivo oye pero no tienes dinero estoy vivo pero no tienes clientes estoy vivo esa conciencia de decir hoy estoy respirando hoy puedo inventar algo hoy puedo intentar hoy puedo producir hoy puedo crear estoy vivo desde ese día yo me propuse algo y a veces se me olvida y es terrible no voy a desperdiciar mi tiempo porque estoy vivo la vida es maravillosa que me ha ido duro que a veces a uno nos va muy fuerte o hay etapas y todo sí pero estamos vivos y si estoy vivo es porque todavía puedo disfrutar todavía puedo crear todavía puedo agradecer todavía puedo generar todavía tengo oportunidad estoy vivo la vida es un premio es un regalo es un don y hay que vivirla como tal yo estoy seguro que con ese punto de vista que el gran conferencista y escritor Rafael Ayala nos ha hecho ver el día de hoy yo pienso que todos tenemos algo que apoyarnos el resto de nuestras vidas y es que mientras que tengamos vida hay esperanza no sé qué situación usted puede estar enfrentando en estos momentos pero siempre hay una salida no espere tener que tocar fondo para reaccionar hoy usted tiene la oportunidad de llevar su vida al próximo nivel y lo invito a que realmente nos continúe viendo en los diferentes programas para que pueda usted obtener nuevos puntos de vista para ser una mejor persona Rafael yo le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación y el último consejo para las personas que nos están viendo el día de hoy bueno yo creo que el consejo sería darnos cuenta que estamos vivos tenemos oportunidades hay que tomar decisiones dejemos de buscar a quien culpar no vamos a intentar el fracaso no es fallar el fracaso es dejar de intentar entonces sigamos intentando sigamos viviendo y recuperemos nuestras relaciones Rafael y dónde podrían las personas ir y encontrar más información sobre usted bueno está mi página rafaelayala.com también tengo rafaelayala.online ahí hay una comunidad mi canal de youtube me van a encontrar como rafaelayala autor en las redes en facebook en twitter en instagram donde no estoy como rafaelayala autor estoy como rafaelayala g de gonzález muy bien pues ya sabe dónde puede encontrar más información sobre rafaelayala y lo invito para que nos acompañe en nuestro próximo programa pero sobre todo para que se mantenga en ese proceso de transformación del pensamiento que es lo que lo llevará a otro nivel gracias y nos vemos en la próxima oportunidad gracias